¡Aro, aro, aro, aro! Canta en la noche la lana acompañando al lucero. Canta el gallo en la mañana acompañando al jilguero. Y yo, que este aquí no es raro acompañando la cueca, pues sé que al hacer el aro no la saco nunca chueca. ¡Hásele pan, Chapanul! ¡Hásele José Vicente! Que uno se murió esperando y el otro se murió de repente. Y antes que ustedes se mueran con las tallas que este canta, como que no quiere la cosa. ¡Vámonos pa' la otra pata! ¡Ven, rapuchito! ¡Ven, rapuchito! No, déjame escuchar que estoy... Me falta una visita pa' los trece puntos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me va a dar una... ¡No! ¡Ahora se me ha chuntado a la boya boca, el chido! ¡Quién se me ta moviendo! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ay!uran! Le dije al compadre boya, pa' que con curas visitas, compadre me haga una polla, así que se me agama. Venía trece puntos, este domingo en la tarde, y este hombre compadre va a pedir el comprobante. Venía trece puntos, este domingo en la tarde, y comproban que sí, la manza que sorpresita, el compadre venía, la caja llena el invita. Cuando fui a ver la tolla, estaba dentro de la olla.